...a San Francisco de Macorís en la provincia de Duarte, donde el movimiento social y popular de allí montó un piquete luego de una marcha en la parte frontal del edificio gubernamental del municipio, exigiendo al gobierno diversas reivindicaciones. El grupo de manifestantes se concentró frente a la gobernación de Duarte, portando pancartas y vociferando consignas a los fines de llamar la atención de las autoridades. Odelín Morel, presidente de la Unión de Juntas de Vecinos, pidió tanto a la gobernadora civil y provincial de Duarte como al alcalde del municipio Cabecera cumplir con las obras que ya han sido planteadas en numerosos encuentros que han tenido estos dirigentes comunitarios con las autoridades. Morel señaló que el gobierno ha incumplido con la terminación del Hospital de Especialidades, la avenida Circunvalación, la solución al impase con el movimiento campesino, entre otras demandas. Estamos aquí al movimiento popular, tanto en el ayuntamiento como en la gobernación, recordándole al alcalde que no es con palabras sino con hechos que las obras se hacen, que él tiene que cumplir con las demandas de este pueblo. Y así le decimos a la señora gobernadora que los campesinos quieren un peredio de tierra, que el asfaltado de las calles hay que hacerlo de los sectores, de las comunidades, urbanizaciones, que la terminación del hospital San Vicente de Paúl, la planta de tratamiento de agua residual, la cañada grande, la circunvalación, la carretera Río San Juan, San Francisco, y la demás obra que enlazan a las provincias que ayer se hizo un gran evento. Señora gobernadora, es con hechos, es con trabajo que hay que conseguir las obras.